Caballa en escabeche, una excelente receta tradicional para disfrutar de un plato muy sabroso Sazona las caballas con sal y pimienta, pásalas por harina y sellalas en la sartén con una base de aceite de oliva Resérvalas, parte los ajos en láminas y dóralos en la misma sartén donde has sellado las caballas Añade el vinagre, el vino blanco, el laurel, el agua y sal Deja hervir 3 minutos Lleva de nuevo las caballas a la sartén y continúa la cocción 4 minutos Deja reposar para que cojan bien el sabor y ya las tienes listas para disfrutar